Los papismas sensuales en la cuneta del amor Activa TV te presenta los papismas sensuales en la cuneta del amor Activa TV te presenta los papismas sensuales Los besos y los roces de dos pechos peludos se sienten en tu parlante Quítate la camisa y déjame abrazarte mientras comienza la cuneta del amor La cuneta del amor Yo quiero comenzar con algo más, más, más de nuestra sociedad, baby Yo quiero comenzar con algo más punta, baby Baby, yo quiero comenzar, mi amor, echándome un chacalele, baby ¡Claro que sí, baby! ¡Claro que sí, baby! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡C hicimos una cuneta! Rico, mi amor, hoy estamos súper contentos Súper excitados, súper emocionados Porque estamos enfrente de ti, mi amor Estamos encima de ti, mi amor Estamos a un lado, baby Cuando cueste, baby, ponte de lado Mimito en tu cabeza En tu pierna, baby Saludos para todos esos vendedores, mi amor, ambulantes También saludos para todos los vendedores que suben al rapidito Al bujito humano, baby, a vender chocobanano A ese marido que se vende Se sube, baby, a vender, baby De las cremitas, baby Hay cremitas, mi amor, hay cremitas, baby ¿Qué sabor tienes, mi amor? Ando cremitas, me dice, leche, me dice ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Solo de leche, me dice Leche de marido, me dice Claro que sí, baby Claro que sí, baby, súper delicioso, papi Esos maridos que se suben, papi, a vender chocobanano, papi Claro que sí, a la su latita de leche condensada, papi Viene, papi, agarra el chocobanano, papi Y te pregunta, papi, ¿lo va a querer con leche? Claro que sí, amor Papi, de una manera sensual, papi, agarra el chocobanano con una mano, papi Agarra la nariz de leche condensada con la otra, papi Y viene, papi, y empieza, babi A envernizarlo con leche, babi En la mera puntita y deja que vaya resbalando la gotita, la gotita Hasta llegarle los dedos, papi Para después, babi, ponerte los dedos en la boca, babi Que tú de los chupes, papi Qué rico, babi No hay cosa más deliciosa, babi Que un chocobanano, babi Con un poquito de leche condensada en la punta, mi amor Creo que sí, babi Todo eso lo pueden encontrar, babi En todos los buses interurbanos, babi Que salen de San Pedro Sula, babi ¡Wow! Súper delicioso, babi, amor Claro que sí, mi amor Saludos para todo eso, marido, baby En especial, mi amor Al marido que te va a la cara, padre, mi amor Claro que sí, babi Baby, al marido que me hace toser, baby Claro que sí, papi Baby, al marido que me hace que me torsone, baby Claro que sí, mi amor Él es el único, baby El marido que tiene tres cuartas, baby Abajo de Maeko, baby Un puesto, mi amor Claro que sí, babi Baby, un cuarto de 4x4, baby Es súper delicioso, babi Tenemos comunicación ahí, loquísima, babi Él es mi marido al Vicky, baby Claro que sí, babi Estoy aquí en la compañía, babi El único hombre, babi Que fue el hombre encargado, babi De poner, babi Esos puestos, babi En la línea, babi Que se pueden levantar Cuando pase el tren, babi Este es el único hombre, babi Que pasa levantando grandes cortones, babi Que ya los tiene todos envernizados Claro que sí, mi amor Baby, te amo, mi amor Hay una comunicación por aquí, mago ¿Cómo tú estás, baby? Encunetado ¡Qué rico, mi amor! Baby, ¿qué te traes por aquí, mi amor? Eh, Zambulá, papi ¡Guau, mi amor! ¡Qué rico, mi amor! A mí me gustaba cuando era entrenador del Vida, baby ¡Qué marido ese grandote, baby! Papi, la vez pasada, papi Llegué también a uno de los moles, babi Y, babi, me dice mi marito Papi, ¿en qué te veniste? En la Muma Bernardo, babi Me llevo en el lobo ¡Qué rico, baby! Papi, iba en el ejercicio Y me sube Por cierto, amor Saludos para la Muma Bernardo Es que, Mario, qué brazo que tiene, baby Me has visto todo mamado ¡Guau, baby! Papi, yo recuerdo La última vez que lo vi todo mamado Baby, a mí me gustaba las pegadas que tenía, baby Baby, se pegaba unas pegadas, baby ¡Qué tremendo, baby! ¿Cómo las pegadas que me pongo yo, baby? Baby, ¿a dónde te pegaba? ¿A dónde te pegaba, baby? ¿A dónde te pegaba, baby? Ahí, baby Pegaba, baby Como ternero, baby Como ternero tierno, baby Como ternero que camina como a mí Baby, todo catreco, ahí, baby Uy, baby Ya me imagino cómo te dejaba Claro que sí, ahí, baby Yo te escucho un poco dinámico Un poco de alegre, baby Yo quiero que tú me hagas un poema En esta hermosa mañana Escucha muy bien, baby Con las palabras, baby Ternero tierno, baby Ternero tierno, baby Escucha muy bien, baby Ternero tierno, baby ¿Te escuchas, baby? Ternero tierno, baby Aló, baby ¿Un poema? Claro que sí, mi amor Quiero un poema, baby Con esas palabras, baby Baby Ayer te miré un granero Con un ternero tierno Estaba sentado Y le estaba sacando leche Y otra volveré a pasar, baby Y te miré pegado Sacando de la tetilla Ok, baby Vete, mi amor Vete, baby Andas como mágica No quiero un marido así Yo quiero un marido, baby Que venga aquí, baby Que me saque la fibra, baby Andas como mágica Que me deje berreando, baby Que me deje berreando Con un buen poema, baby Yo quiero un marido, baby Con los que están conectados En el Facebook, baby Creo que sí, baby Que me hagan poema Los que están conectados Al Facebook, baby Quiero que me hagan poema Con una palabra Ternero tierno, baby Baby, en este momento Ella dice, baby Quiero que le haga, baby Como una chanchita, baby Que fue lejos, baby Por una recarga de 10 lempiras Pero no se acordaba, baby Que debía un préstamo De 100 lempiras, baby Qué rico, baby Baby, maliado, baby Qué muy le pasaba esa, baby Baby, yo recuerdo un marido, baby Que tenía complejo de cerdo, baby Wow, baby Un cerdo tierno Baby, saludos, baby Tengo una queja, baby Para ese locutor de directivo Solo contesta llamadas de Yusa, baby Qué pasa, baby Me corta la llamada Saludos para Jairo Javier Sánchez, baby Pero qué pasa, marido, mi hijo Qué pasa a nuestro marido, baby Pásame el número, baby Baby, aquí está en el live, baby Dicen 94-52-32-32, mi amor Claro que sí, baby Hay una comunicación, mi amor Cómo tú estás, baby Cómo estás, mi amor Qué rico, mi amor Baby, súper emocionado, baby Estás escuchando aquí, baby Como cuando escucho, baby La voz melodiosa, baby Del doctor Alex Arriola, baby Ah, me atorzó Baby, qué rico, mi amor Hablando del doctor Alex Arriola, baby ¿Ah, sí? Baby Hace poco, baby Anduvimos ahí en la playa, baby Wow Wow, mi amor Baby, y que el doctor Alex Arriola, baby Baby, me dijo, baby Baby, tengo un nuevo juego, me dice Baby, me enterró en la arena, baby Baby, me enterró en la arena, baby Y después no me sacó, baby Wow Wow, mi amor Qué rico, baby ¿Y qué hicieron después, papi? Baby, me dejó enterrado, baby Wow Ay, a mí me encanta ver Cuando me enterran al revés, papi Al revés, baby Sí, papi Que me dan la cabeza adentro Baby, el doctor Alex Arriola me dijo, baby Yo te quiero enterrar todo, me dice Te voy a dejar este juego afuera, me Wow Qué rico A mí me gusta el pecos adentro, baby Hay un hombre goloso, baby Baby, a mí me gusta cuando mi marido me dice Vamos a jugar encostalado, baby ¿Encostalado? Sí, baby Nos metemos un costal o dos, baby Nos pegamos una encostalada, baby Usted no te imagina, baby Hacemos el amor delicioso, baby Ay, yo pensaba que empezaban a saltar, baby Con el costal, baby No, baby Ay, que súper delicioso Wow, mi amor A mí me encanta, baby Cuando me dicen No, de caer los huevos, baby Esa es de la cuchara, baby Baby, nosotros lo hacemos sin la cuchara, baby Solo chupando aquí Corriendo, baby Le ponemos un huevo, baby Un huevo, un huevo, papi En la boca Y empezamos a chuparlo A succionarlo, papi Y a correr a ver quién llega a manarlo Con un huevo en el pico, baby Baby, qué rico, mi amor Baby, dale, mi amor Tú me amas y me deseas, baby Te amo y te deseas, baby Campada en la puerta, baby Te hago para correr, baby Baby, si tú estás Si tú nos amas y nos deseas, baby Dime qué estás haciendo en este momento, baby Baby, ahorita, baby Estoy aquí, mi sentado, baby En el carro Pero estoy, baby Con el asiento me equilaba para atrás, baby Pero estoy boca abajo, baby Baby, entonces estás en tu carro, baby Yo quiero que en este momento, baby Tú pites tres veces, baby Escucha, pip, 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 baby Y al mismo tiempo, baby Levanten la emergencia Que se escuche, baby Oh, qué rico Baby, lo que más me gustó Fue la emergencia, baby Me encanta cómo sonar, emergencia Baby, me gusta cómo la jala, baby Baby, un día, baby Quiero hacer un reclamo de un taller Porque, baby, la emergencia no tronaba, baby Me la dieron mala, baby Wow Ay, me encanta Baby, me gusta, amigo Pero si el carro se detiene, baby No me importa, baby Yo lo que quiero es que estuene Qué rico, baby Baby, qué rico, amor Uy, baby Dime qué canción quieres escuchar, mi amor Baby, quiero escuchar la canción De Julieta Belego, baby Con Bad Bunny, baby Lo siento, bebé, baby Lo siento, bebé Baby, así me dijo, baby Así me dijo, baby Un reno, baby De Tornado, sabes a mí también, baby Wow, baby Lo siento, bebé Te digo, mi amor Baby, para que suene tu canción, baby En este momento, baby Tú nos tienes que lanzar un beso, baby Con la boca abierta, mi amor Todos al mismo tiempo, baby Y estornude, baby Se le vino una... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recoge la flor ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde está mi amor? Ay, con flores que me encantan La flor de Isote, baby Wow, baby Ay, con flores que sí, baby Una de las cosas más deliciosas ¿Sabes por qué, baby? ¿Por qué, baby? Porque puede comer con huevo, baby Baby, a mí me gusta la pacaya, baby ¿En serio? ¿Por qué, baby? Porque se puede comer con chorizo, baby ¡Mmm! ¡Qué rico, baby! ¡Qué rico, baby! Ay, a mí me encantan todas las cosas, baby Pero más me encantan, baby Las comidas, baby Que se desentierra, baby Que se desentierra, baby Que se desentierra y que se desentierra ¿Cuál es el que se desentierra, baby? La yuca, la manada ¡Wow, baby! Y tú vas a estar enterrada Y que desentrarla, baby Si tú quieres enterrarla Pues la vuelves a enterrar, baby Baby, me gusta comer coyoles, baby ¿Coyoles, baby? Sí, baby ¿Por qué, baby? Porque son duros, baby Ay, yo veo que decía Porque vienen en mi helado, baby Un poco liguoso, baby Y me recuerda a un marido Que tenía que ir a un mecánico Y se chupa Y vienen con pelito ¡Qué rico! Oiga, a mí me gusta Escucha, es que no termino de hablar, baby No, baby Vienen duros, baby Son duros, baby Y tú con un martillo Y los puedes aplastar, baby Ay, ay Ay, me dolió eso, baby ¡Qué rico, baby! Estaba súper loquísimo Escuchando las canciones, baby ¿Le damos que lo reciben A la ríola, baby? ¡Cállame así, mi amor! ¡Ay, baby! ¡Es una comunicación, mi amor! ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntame, papi ¡Uy, uy, uy, uy! No, baby Lo siento, mi amor No, baby Definitivamente no podemos Escuchamos relado, baby Nuestros queridos maridos Están viéndonos por el Facebook, baby No podemos darles La calidad de sonido Claro que sí, mi amor Un saludo para todos los maridos, baby Que estaban comentando ahí Cómo bailaban Claro que sí, baby Porque a mí me encanta, baby Solo en las puntas Que siempre me desvejo, baby Baby, por ahí dice, baby Quiero que me hagas un poema, baby Con la palabra pájaro pinto, baby ¡Guau, baby! ¡Qué rico, baby! Hazle el poema Con la palabra pájaro pinto, baby Pero antes, mi amor Quiero contarte, baby Agarra ahí, baby Antes quiero contarte, baby Vos Ya conocés los sabores tropical Pero sabías que acaba de salir uno nuevo Prova ya el nuevo tropical naranja Y disfrútalo Donde vos estés Claro que sí, baby Tenemos aquí productos, baby Y tenemos el espectacular Nuevo sabor, baby El tropical naranja, baby Mi favorito, baby Ay, Dios Siempre tú sabes, baby Que mi favorito es la banana, baby A mí me encanta, baby La tropical banana Mira esto, baby Súper delicioso, súper rico, baby A mí me encanta tropical naranja, baby Perfectamente heladita, baby Claro que sí, baby Nada como un tropical naranja, baby A mí me encanta en todo lo que es de tropical, baby Claro que sí, mi amor Claro que sí, baby Mi amor, está la comunicación Por aquí, mi amor ¿Cómo tú estás, baby? Baby, no me dijiste el poema Espérate, baby Espérate, espérate, baby ¿Cómo? No me dijiste el poema Con la palabra pájaro pinto, baby Claro que sí, baby Espérate, baby Póngame el poema La canción del poema, baby Inicio Papi Anoche que pasé por tu casa, baby Wow Vi que estabas tocando el pico, baby A un pájaro pinto, baby Wow A mí no me importa, baby Porque hoy pasare por tu casa, baby Te voy a agarrar del cuello, baby Y te voy a decir Hoy sí te trinco, baby Wow Qué rico, baby Qué rico, baby Mi amor, ¿cómo tú estás, baby? Soy baby Soy baby En Cunetano ¡Qué! ¡Qué carajo! Baby, no le reciba Mejor le dame un anuncito Ok, baby Dice Ronnie Santos, baby Baby, mándame un saludo a Marco, baby Que está cumpliendo años hoy, baby Qué rico, baby Wow, baby Saludos para Marco, baby Cállate, baby Cállate, baby Que a mí no me gusta Que me dejen esperar, baby No me gusta irte a un solo a la hermosa Qué rico, baby Baby, a mí me encanta, baby A mí me encanta, baby Que todos los maridos, baby Me sorprendan, baby Que vengan de un solo a cantar, baby Así que cántame una canción En este momento, mi amor Escucha, baby Escucha, baby Adivita, ¿qué es lo que estoy haciendo? Escucha esto, baby Escucha esto Baja un poquito de la vida Uy, baby Escucha a tu, mi amor Baby, escucho que estás succionando Algo muy fuerte, baby Claro que sí, mi amor Pero no, baby No es esto, baby Ay, quiero saber qué Yo no aguanto las ganas, baby Sí, baby Lo que pasa es, baby Estoy atornillando, baby Con puro hierro, baby Estoy atornillando hierro por hierro, baby Y ahorita me acabo de agarrar el dedo, baby Con un tornillo Con un tornillo, mi amor Así que pasa, baby Ya hace porque no le he hablado, baby Amor Que con cómo me estaba, baby Ay, qué raro la miro de lado Baby, siempre estaba con mi marido Super escurrido, baby Claro que sí, baby Cosas más deliciosas, baby Tener marido, baby Para todos los días Y siempre estar bien escurrido, mi amor Baby ¿Te puedo decir algo, mi amor? Un saludo para Grecia Baby, quiero que escuchen lo siguiente, baby Escucha eso, mi amor Necesito decirte Que eres mi amor hermoso Yo te amo Junto con Romel Kioto Porque si Yo necesito decirte Que hoy te estaré peinando La pelona Y no me importa que No tenga pelo Esa pelona Claro que sí, baby Claro que sí, baby Me encanta Andar peinando la pelona Eso era lo que Eso era lo que yo necesitaba, baby Yo le decía a mi otro marido Baby, a mí me falta algo, baby A mí me falta algo, baby Y era el amor de ustedes, baby Claro que sí, baby Un amor incondicional, baby Claro que sí, papi Ese amor, papi Ese amor, papi Que es más grande, papi Que cualquier amor, papi Claro que sí El amor de un marido a otro En este momento, papi No vas a hacer un poema, baby La gente pide poema, baby Los maridos piden poema, baby Claro que sí, mi amor Dime con qué palabra Tú quieres que te haga En este momento, baby Tú me hagas un poema, baby Con la palabra, baby Guineo mínimo, baby Claro que sí, baby Es lo mismo, baby Pero díelo, baby Guineo mínimo Mínimo, baby Guineo mínimo, baby Claro que sí, mi amor Guineo mínimo, baby ¿Sabes qué, baby? ¿Sabes qué? Te la voy a cambiar, baby Te la voy a cambiar, mi amor Baby, hazme un poema, baby Con la palabra, baby Jutiapa Atlántida, baby ¿Jutiapa Atlántida, baby? Claro que sí, mi amor A mí me puede dar una palabra Jutiapa Atlántida, baby ¿Sabes qué, baby? Claro que sí, mi amor Baby, el viernes por la noche Le fuimos a Jutiapa Atlántida, baby Sí, baby Este otro fin de semana, baby Te voy a llevar al hotel Para darte la nueva partida, baby Guau, baby Andas como maje, baby Andas como maje Te la voy a dejar toda partida, baby Toda partida, baby Partida, ya Atlántida con partida Nada que ver, baby Andas como maje, baby Dale una palabra a Luis Quique Para que te haya un poema A él, baby Tíramela, papi Tíramela con todo y flore, baby No importa, baby Baby Con la palabra chicloso, baby Papi Anoche que pasé por tu casa Vi, baby Que estábamos haciendo el amor Papi Hoy pasaré de nuevo Para hacerte el amor, papi Y enterrarte todo aquel mojoso, baby Guau, baby Qué rico, baby Claro que sí, baby Ahora pongo una palabra A nuestro marito Rómer, baby Que él está deseoso Ya a día no le ponen un poema Bonito, baby Con la palabra Con la palabra Con la palabra venoso, baby Venoso, baby Está igualito el mío, baby No importa, baby Ponme el venoso, baby Venoso, baby Ponme el venoso Escucha muy bien, baby Las palabras de Romeo, baby Venoso, baby Baby, ayer pasé por tu casa, mi amor Baby, y miré que estabas acarizando el venoso, baby Hoy pasaré de nuevo, mi amor Y te diré, baby Baby, no lo acarices, baby Mejor chúpame el trozo El trozo, papi, de guineo que tengo aquí Claro que sí, mi amor El trozo de guineo El trozo de paleta, baby También pudiste decir así, baby También pudiste decir así Dígalo, baby Dígalo, baby Anoche me dices el buen otro, baby Wow Papi, anoche que pasé por tu casa Vi que me estabas tocando el venoso Hoy no iré, papi Porque siempre me da todo ganoso Claro que sí, baby Esta noche, esta noche te chuparé el venoso El venoso, claro que sí Papi, hay fruta que aún venosa Escucha, escucha, escucha Esta noche te chuparé el venoso Wow, mi amor Para que mañana me lo traiga todo chachoso, baby Vete, vete, bario, amigo Vete, baby Vete, vete, vete Agarró estos rumos, baby Claro que sí, baby No, está súper delicioso Súper encantador, baby Mi amor, es momento, baby Que le pongamos un poema a la gente del Facebook A la gente del Facebook, baby Claro que sí, baby La voy a pasar a tú, Luis y Quique Claro que sí, baby Facilito, baby Volqueta ñata, baby Quiero que el poema sea eso, baby Volqueta ñata Ya hiciste una vez, baby Ya recuerdas la volqueta de la palabra, baby Volqueta ñata Sí, baby, ya lo recuerdo, baby Ay, papi Entonces, papi Las palabras que sean fácil, baby Que sea con la palabra piocha, baby Piocha, baby Para los que no saben Una piocha es un pico, baby Con el que rompen suelo, baby Y todo eso Pero a mí me gusta que le digan piocha, baby Piocha, baby A ustedes, maridos del Facebook Háganos un poema, baby Con la palabra piocha, baby Para Víctor Manuel Medina Resina, baby Que siempre nos pasa Mandando buenos poemas, baby Háganme un poema, baby Claro que sí, baby Con la palabra piocha, baby Claro que sí Mi amor, quiero enviar un saludo muy especial A los maridos, baby Que tengo en UDH, baby ¿En serio? Saludos para esos maridos de UDH, baby Para Wilson, baby Para Eddy, mi amor Baby, Eddy, baby Un flaquinillo, baby Sí, pero Baby, ese marido, baby Tiene un palito parado, baby Es medio Medio chinadito, baby Pero se carga, baby Tú no te imaginas Se carga 14 de pie, baby ¡Wow! 14 de pie, baby Claro que sí Qué rico, baby Ese es más largo, baby Que 25 libros de chorizo, baby Claro que sí Y también saludos para mi marido, Wilson, baby Cada vez pasados los encontramos comiendo allá en la pollería, baby Claro que sí Wilson, baby Me encantan esos nombres, baby Ay, yo recuerdo un maridito, baby Que una vez, papi Tenía un romance con una pelota, baby Y la pelota es de más a Wilson, baby Ay, qué buen romance eso Estaban perdidos con ahí O sea, en una locura, baby Es un hombre, baby Me encanta, baby Qué rico Hay una comunicación, mi amor ¿Cómo tú estás, baby? ¿Cómo estás, mi amor? Papi, papi, papi Ay, papi Ay, papi Estoy inculetado, papi Estoy inculetado, papi Dímelo, mi amor, papi ¿Por qué, papi? ¿Por qué? Porque hoy es miércoles, papi Es miércoles de mitad de ombligo, papi Uy, qué rico, ay Ya casi voy abajo, papi Ya casi voy abajo, papi Ay, qué rico Papi, yo quiero que en este momento, papi Tú me hagas un poema, papi Con la palabra que dimos para el Facebook, papi Creo que sí Con la palabra piocha, veamos Eh, mataste rebanes, baby Papi, ya mataste rebanes, papi No, papi Tengo que leer, papi Los mensajes cuando te estén en el Facebook, papi No, papi Ya mataste rebanes, baby Tanto que me cuesta, papi Ya iba a llegar a la meta, papi Ya iba a llegar a la meta Ay, ya iba a llegar abajo, papi Ay, ay, ay No, baby Hazle el poema con la palabra piocha, baby Júrate, papi, que tengo que leer los mensajes de mi marido No, papi Esa no, papi No, papi Ya mataste No, papi Porque mataste rebanes, papi No, 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 papi Vete, marido Vete, marido Vete, vete Dame tu palabra Córtale, baby Córtale, baby Dame tu palabra Vete, marido mío Papi, quiere que te corte, baby No, papi Dame tu palabra Papi, me estoy llevando la herencia, baby Papi, papi Papi, si me la corta, papi Me la corta, papi No puedo ¿Cómo la voy a complacer? ¿Cómo la voy a complacer? Dime, papi ¿Cómo la voy a complacer? Una otra palabra Entonces tú Dame un poema con la palabra, mi amor Esdrújula, baby Dímelo Esdrújula Este marido mío, papi Ya empezó a mandar el poema Aquí el primero fue, papi Elder Villela, baby Claro que sí Baby, ayer pasé por tu casa Y miré que estabas picando una piedra con una piocha Hoy pasaré de nuevo, mi amor Para enseñarte la venosa Wow Claro que sí, baby Claro que es rico, mi amor Michael Lacosta también Ayer pasé por tu casa, papi Y te vi que estabas con una piocha Hoy pasaré de nuevo, baby Para darte vuelta, dice A tu rosca Piocha con rosca no rima Nada que ver, baby Yo entiendo, baby Claro que sí, baby Otro marido Víctor Manuel, papi Siempre contestando, papi Los poema Vi que tenías una piocha, eh Hoy pasaré de nuevo Para peinarte la colocha Jajajaja Papi, podemos como eso Es lo que me encanta Es lo que sí, papi Papi, otro marido Para Alexis López Arita, papi Ayer pasé por tu casa Y vi que estabas con una piocha Hoy pasaré de nuevo, baby Para que te cuelgues De esta cabeza colocha No, eso no dijo así, baby Coloca, a ver Que le quise arreglar Y me vino Que quise poner colocha Baby, ayer pasé por tu casa Dice Norma Mendoza, baby Y te vi con una piocha en la mano Hoy pasaré de nuevo, baby Para darte hasta que te duela la mano Mendoza, baby Papi, mira, ahí está Alexis López Ahorita del arreglo, papi Hoy quiso ir colocha, baby Baby, ayer pasé por tu casa Dice Ariel, es BS, baby Y vi que te estaban poniendo la piocha Hoy pasaré de nuevo, mi amor Para meterte de nuevo Para meterte de nueva la piocha, baby Estamos muy locos, baby Estás animando piocha con piocha Es como loco, baby Vamos, amigo, amigo mío, baby Que ya me estoy llamando De la agencia, vamos ¿Qué quiere herencia, baby? Estamos al aire, mi amor Oye, tengo que poner Bebe, ¿qué quiere herencia, baby? Baby, nos vamos, mi amor ¡De la agencia, baby! Mi amor, también recuerda Que puedes ir al Facebook, mi amor De la mera yema, baby Y era el primer posteo Que está fijado ahí, baby Una marca aliada, baby Radioactiva, mi amor De la mera yema, baby Te van a regalar cinco Estadías, baby Para vos, mi amor Y tres amigos más, baby Tres maridos, papi Cinco estadías para vos Y tres maridos más, baby Por dos, tres noches, baby No, papi Son dos noches, baby Pero vas a estar tres días De amigos, baby Recuerda que esto tengo que decir Tengo que sacarlo del aire yo, baby Babi, babi, babi Ya lo digo varias veces, baby No importa, babi Tú puedes ir a registrarte ahí Marido y esto mío Y así, babi Tú puedes, babi Participar fácilmente, babi Solo con registrar tu nombre, babi Tu apellido, babi Tu nombre y identidad, babi Y así, babi Ya automáticamente está participando, babi En cinco estadías Claro que sí, babi Por tres días y dos noches, babi Claro que sí, babi Sí, mi amor Baby, te voy a contar el último poema, mi amor Dilo, mi amor Baby, saludos para nuestro marido Lo, lo, saoro Saoro, baby Saoro Lo, 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 saoro, baby Escucha, baby Ayer pasé por tu casa Y casi me pierdo Con una brújula Wow Y cuando estabas en tu habitación Te decía, papi, empújala Oh, my God You are, baby Nos vamos, mi amor Esto es la cuneta del amor Recuerda que este es un programa, baby De hombres para hombres, baby Mi amor Baby, hagamos una competencia rapidito, baby Pome la punta, baby Que quiero terminar bailándola, baby Hame una competencia rapidito, baby Pome la punta, mi amor A ver qué pico dura más, baby ¿En serio? Baby, pero a mí me gusta que los picos, babi Me los dejen en la boca, baby No me gustan tirados, baby Baby, en una competencia A ver qué pico dura más, baby Papi, yo quiero que me los dejen en la boca, baby No, mire, babi Mordiéndote los laios Que me excitas más, baby Baby, te voy a poner la punta, baby Claro que sí, gajor Tira vez El doctor Alexa Riola Alexa Riola Bendecido Una tarde de verano Yo te invité a pasear Mi tomados Activa TV te presenta Los papis más